hola amigos cómo están en este vídeo te quiero enseñar qué es lo que incluye el paquete eri bebé básico va a ser un unboxing no lo han pedido muchísimo así que vamos a comenzar y vámonos de lleno porque ese es un vídeo un poquito largo te quiero explicar qué es todo lo que incluye el paquete eri bebé básico es un paquete que incluye un eri bebé y también incluye accesorios vámonos por lo primero vas a recibir una caja muy similar a esta aunque va a ser un poquito más grande va a llevar el nombre de las personas que van a recibir tu eri bebé su teléfono sucursal a qué estado va el número de pedido y además por qué paquetería va tienes que saber que no enviamos seri bebés por paqueterías como dhl pérez esta feta todas estas paqueterías que son tradicionales van por una paquetería que es más bien de traslado de autobús o de avión dependiendo tu caso si es avión puede viajar en una cajita que es diferente debido a las normas de aviación y ahora si abriendo esta cajita de cartón vas a encontrar otra cajita más chiquita esta cajita tiene también orificios al igual que la cajita de cartón en la parte superior lo cual nos va a ayudar a que el ericito pueda respirar sin ningún problema pero te preguntarás por qué va una cajita de cartón y después una cajita de plástico esta cajita en la cajita transportadora nos ayuda a que el ericito vaya de forma segura porque es una cajita oscura esto nos permite que el eri bebé vaya un poco más relajado recordemos que son nocturnos y además lo protege pues es rígida y la cajita de cartón adicional nos permite tener un aislamiento térmico la combinación de plástico y cartón nos ayuda a mantener una buena temperatura no importa si hace mucho calor afuera o mucho frío cuando destapemos esta cajita vamos a encontrar a un hermoso eri bebé que es el que seleccionaste en tu pedido vas a agarrarlo de forma muy cuidadosa y te vamos a enviar un vídeo que también tenemos aquí grabado en nuestro canal donde te explicamos qué es lo que tienes que hacer al recibir tu eri bebé y también cómo es que tienes que agarrarlo es un heri bebé muy bonito el que tenemos en este vídeo va a llevar la cajita sustrato de papel que son estas tiritas lo cual nos ayuda a que el eri bebé viaje en las mejores condiciones y además un trastecito con comida ese trastecito es el que también ya incluye y va preparado para su viaje te preguntarás por qué no lleva agua si llevara agua y se la vea se generaría un ambiente húmedo y también podría elevar la temperatura esto podría ser muy dañino las horas en las cuales viaja tu eri bebé va preparado porque previamente ha tomado agua previamente ha sido revisado y además ha estado 15 días en observación para asegurarnos que todo esté impecable pero bueno eso es lo que incluye el eri bebé también te quiero enseñar otras cositas que lleva hablando en temas de comida va a incluir alimento para un mes es una mezcla de comida para gato de calidad premium recordarás que el eri bebé debe comer alimento libre de demanda hasta los cuatro meses una vez que ya haya pasado este periodo puedes dosificarlo puedes colocar las troquetas en su comedero y listo adicional va a llevar este bebedero es un bebedero que se enrosca es un platillo y va liberando agua de forma constante hasta acabárselo se recomienda que cada semana le hagamos una limpieza lo lavemos con agua y con jabón y lo rellenemos con más agua debe ser agua potable ya sea de filtro o de garrafo también incluye dos productos albin mats y forte spray también estos productos te van a ayudar a hacer desparas estaciones posteriores a tu eri bebé recordarás que el eri bebé lleva un carnet es el que te voy a mostrar en este momento taran es este el carnet en el cual encontrarás datos como su sexo su color su fecha de nacimiento y en la parte de la izquierda encontrarás sus desparasitaciones con los productos que anteriormente te mostré con albin max y forte spray se realizan algunos días previos a su traslado y este carnet es para que lleves un control puedes incluso colocar aquí una fotito y por la parte trasera te incluimos un qr el cual te trasladan a nuestra página web en un link donde le colocamos algunos veterinarios especiales para el bebé también encontrarás una hojita con una nota de legal procedencia dependiendo la paquetería esta nota podrá ir en la parte de afuera para que cualquier autoridad pueda garantizar que el eri bebé es de un credero legal sin embargo no te preocupes tenemos también una copia digital a tu correo para que puedas imprimirla o simplemente traerla en tu dispositivo móvil cuando lo requieras aquí tiene tus datos de propietario y el eri bebé que acabas de adquirir así como los datos del creadero registrado erizo méxico también encontrarás una hojita que es para presumir a tu eri bebé esta hojita dice hola mano ya llegué coloca aquí a tu eri bebé y tómate una foto para que nos etiquetes en redes sociales por ejemplo esta hojita tiene con fechas conmemorativas navideñas pues este vídeo está siendo subido en diciembre así que ya tenemos el espíritu navideño en erizo méxico adicional que incluimos dos trípticos uno para que sepas qué accesorios necesitas comprar para tu eri bebé y otro una guía de cuidados básicos para que sepas todo de tu eri bebé adicional te enviamos vía correo un manual es un pdf que hicimos nosotros donde explicamos de forma detallada cuáles son los cuidados específicos para tu eri bebé pero esto es apenas él comienza ahora sí vámonos con los demás el accesorio y ahora voy a entrar en modo del señor de la feria para explicarte todos los productos echame un aceite hidratante de jojoba este nos va a ayudar a hidratar la piel de tu eri bebé recuerda que tenemos que hacerlo cada seis meses debido a que su piel es muy reseca y como los eri bebé son muy tragoncitos también incluye un kilo de alimento compuesto premium este nos va a dar dos meses de alimentación también ya le incluye tu paquete así que vas bien preparado también incluye un paquete voy al baño el cual consta de una porción de sustrato de maíz consta también de una palita la cual nos va a ayudar también a recoger sus popis y una letrina la letrina es armable es básicamente un esquinero el cual vamos a colocar en una esquina para que nuestro bebé aprenda a ir al baño también incluye un cepillo de bambú este cepillo nos va a ayudar a darle sus baños es un cepillo de cerdas suaves y además biodegradable para poder hacer sus baños si no sabes cómo bañarlo puedes encontrar un vídeo en nuestro canal donde te explicamos cómo hacerlo correctamente y con todas las precauciones también incluye un champú sólido es un champú que no lleva un envase plástico pero básicamente hace lo mismo que un champú líquido vamos a humedecer el cepillo lo frotamos y generamos espuma para hacer su baño y que quede impecable también incluye porte lo tiene en la parte de adentro para que pueda desaparecer también de forma externa y tengas un baño protector de ácaro y como sabemos que los seribes ocupan una fuente de calor externa cuando baja la temperatura de 25 grados tenemos una placa térmica la cual se conecta a la luz y nos da calor de forma constante adicional a esto incluye un refugio ese es el refugio saquito tenemos en varios colores y es un refugio para que el líder pueda dormir y puede estar muy cómodo básicamente es como su camita además es lavable para que puedas tenerlo impecable sabemos que pueden hacer poco en casi cualquier lado así que no te preocupes por ello es lavable también incluye un sustrato de maíz el cual nos va a permitir hacer una base en todo su hábitat y esto nos permite facilitar la limpieza para que todo sea mucho más rápido y además no se pegue directamente en su casita y además este paquete te permite seleccionar si tú quieres que lleve rueda o que no la lleve es una rueda súper silenciosa de 30 centímetros para que tu bebé pueda correr y pueda hacer ejercicio y no engorde tanto como nos gusta ser súper flexibles también te permitimos que tú elijas entre tres diferentes tipos de hábitat te voy a explicar cuál es cada uno el primero sería el hábitat casita es un hábitat de los más pequeños pero aún así es suficiente para que el bebé puede estar sin ningún problema mide 70 x 35 x 35 es de dos pisos tiene una rampita y por aquí estás viendo algunas fotos de ellos también este paquete te permite seleccionar el hábitat mansión el hábitat mansión es un poco más grande que el hábitat casita pues éste mide 70 x 70 x 35 también es un hábitat que tiene dos pisos una rampita así que es otra alternativa y por último también incluye el hábitat castillo este es el hábitat más grande mide 70 x 105 x 35 es básicamente un castillo por eso tiene el nombre tiene dos pisos de ambos lados del izquierdo del derecho tiene un puente tiene también una rampita y pues crearon su primer piso cuál es el que tú vas a elegir recuerda que todo este paquete te permite seleccionar la rueda y también el hábitat dependiendo tu elección verás que va cambiando el precio lo que tienes que hacer es seleccionar el color de tu bebé seleccionar su sexo si lleva o no lleva ruedas y además qué hábitat te gustaría que lleve una vez que pongas estas selecciones automáticamente te dará un precio y únicamente resta agregarlo a tu carrito y coordinarnos con nosotros para preparar el envío así que terminamos interrumpimos el vídeo de hoy para dejarte un comunicado muy importante como sabes si estás viendo este vídeo es porque te interesa tener un eri bebé y en erizo méxico tenemos todo para que él tenga una gran calidad de vida puede ser que tengas alguno o puede ser que estás pensando en adquirir uno erizo méxico es tu mejor opción tenemos más de 10.000 eri papás en todo el país somos un credero registrado antes en barnat además te quiero regalar un cupón muy especial si estás buscando tener un eri bebé te voy a dar el cupón youtube que te da un descuento al adquirirlo sin importar la fecha en la cual estés viendo este vídeo en cambio si ya tienes un eri bebé te doy el cupón consciente me este cupón te va a dar un descuento en cualquier cosa que quieras adquirir para consentir a tu eri bebé ahora que ya tienes esta información busca en google erizo méxico puntocom y consciente a tu eri bebé como este es un vídeo largo no tendremos la sección de preguntas y respuestas pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube nos dejes en la sección de los comentarios que te pareció este vídeo si te gustaría que también te respondamos alguna duda puedes hacerlo en la parte de los comentarios si tienes ideas nuevas para otros siguientes vídeos y además no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales mi nombre es alex serrano y antes de irme te quiero desear un feliz diciembre nos acercamos a las fechas navideñas así que tenemos una promoción para ti en épocas navideñas es un mes de amor felicidad además de eri bebé quiero que sepas que en erizo méxico tenemos una logística interna para coordinarnos con los reyes magos para coordinarnos con santa claus y también con los amigos parejas que quieren regalar un eri bebé a un ser muy especial tenemos promociones muy atractivas así que me gustaría invitarte a que nos dejes un mensajito en la parte de la página web puedes entrar como erizo méxico puntocom en la parte de la descripción en el comentario fijado te voy a dejar algún enlace para que puedas ingresar y puedas disfrutar de esas promociones ahora sí mi nombre es alex serrano y nos vemos en el siguiente erizo team